Se registra un incendio en el centro de Torreón. Mi compañera Lucero Sánchez, de último momento, nos tiene la información. Adelante, Lucero. Muy buenas tardes, Ruth. Efectivamente, estamos en la calle Leandro Valle, entre avenida Abasolo y Ocampo. Y en estos momentos se registra un incendio, un conato de incendio y cortocircuito al interior de un despacho de abogados y notaría pública número 99, donde ya se encuentran en el lugar elementos de bomberos y protección civil atendiendo este reporte. Todo para eso indicar que la sobrecarga de la línea de electricidad pues provocó que prácticamente se prendieran las líneas al interior y prácticamente la toma hacia la corriente en la red general que da la calle pues terminó en el fuego y ya cayeron los cables hace unos minutos y pues con esto se da ya el peritaje por parte de elementos de bomberos. Se ha cerrado la calle a la circulación para evitar cualquier riesgo porque han caído cables con energía eléctrica de alta tensión y pues en este sentido se está tratando de cortar la línea y haciendo el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que también atienda las necesidades en torno a esta toma que prácticamente ha quedado en riesgo, Ruth. Así es Lucero, aquí lo más importante es como tú lo comentas el cableado que está todavía con energía eléctrica y que es peligroso para quienes puedan transitar por este lugar así que pues hay que buscar algunas vías alternas, Lucero. Así es, permanecerá cerrada la calle por algunos minutos más en lo que se hacen las labores por parte de elementos de bomberos y protección civil para tratar de desconectar la línea general de este domicilio y evitar mayor riesgo a la población. Están continuando aquí las labores y en unos minutos más nos estaremos movilizando también hacia el Boulevard Revolución donde hay otro reporte de cierre de vialidad. Así es, hay que estar muy pendientes. Esto hay que recordarles que es en la Colonia Centro a la altura de Lucero, calle Leandro Valle, entre Abasol, Loyo, Campo. Muchísimas gracias por tu reporte, vamos a estar muy pendientes porque sabemos que a partir de las 12 del mediodía empieza más la afluencia vehicular, hay más flujo de coches y bueno, es importante que usted tome alguna de estas vías alternas. Gracias Lucero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.